Curiosidades Cinefilas En la semana del horror En el 2011 vimos la primera parte de una trilogía de películas de terror, en la que se centrará en contarnos los sucesos inexplicables que le ocurren al hijo de una pareja, en la que veremos demonios, viajes astrales y mucho suspenso. En esta ocasión te presentamos los datos curiosos que tal vez no conocías de Insidious. El director James Wan confesó que el filme no estaba inspirada en una sola historia, sino que tomó elementos de varios sucesos reales, algunas experiencias cercanas, para armar la trama de esta saga de terror. El costo de la producción del filme fue de un millón de dólares, siendo un éxito rotundo al recaudar la cifra de 97 millones. El tiempo de rodaje que tardó para grabar toda la película tan solo tomó tres semanas. El compositor Joshua Bishara se encargó de realizar la música para toda esta saga, sin embargo también se encargó de encarnar al demonio del primer filme, y también ha interpretado a otros personajes de terror de películas del director James Wan. James Wan no dirigió la tercera parte de este filme debido a que estaba trabajando en Rápido y Furioso 7. Sin embargo, el guionista de la trilogía, Leigh Whannell, se encargó de dirigir esta película. En una escena podemos ver el dibujo de la marioneta Billy, creada por James Wan para la película Saw, de la cual también se encargó de dirigir en el 2004. El periodo para el estreno de cada película fue de tan solo dos años, estrenándose su primera parte en el 2011, la segunda en 2013 y la tercera en el 2015. Insidious es una película que se centra en el terror, donde la tensión será el factor importante, trayéndonos escenas inesperadas, el suspenso de qué pasará y sobre todo una historia que nos contarán a través de tres películas. Esto fue Curiosidades Cinéfilas en la Semana del Horror.